La policía sabe dónde están todos esos puntos de droga y saben también dónde están también el grupo de haitianos que están ilegales y que están haciendo un subreguero de diablura y excusenme el término, que tengo que hablarlo así. Buenas tardes mi gente, damos inicio a lo que es nuestro programa diario Yo Opino País, de 5 a 7 de la noche, todos los días por Flow 103 FM, dándole la gracia a papá Dios a un programa más tantos temas que tenemos para el día de hoy Ahí está nuestro ponecito de la radio, el comandante Miki Hernández Bien, muy buenas tardes mi hermano Carlos Soto Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Flow 103.1 FM, La Oriental Buenas tardes mis compañeros y colegas Colorina Matos y Misael, Misael de la Cruz, pues nada De Los Santos Ah, de Los Santos El politólogo No, el me pone López a mí también, me pone Miki López Es que él cree que tú eres hijo de Marisa López Déjate de eso, hombre Vamos a empezar a pelear, iniciando el programa Buenas tardes, Carolina Matos, licenciada politóloga también Es politóloga Muy buenas tardes país, le estamos dando las gracias a Dios por estar aquí un día más Carlos, buenas tardes, hola como está el purecito de la radio Y aquí nuestro libro de Los Santos, ¿no? Vamos a darle un inicio y un excelente programa a nuestra audiencia Con tantos temas y aconteceres que diariamente suceden en nuestro país Bueno, continuamos con ustedes Buenas tardes, esa audiencia Ahí está el politólogo, tiene lesiones ¿Por qué politólogo, profesor? Él está contento, tiene lesiones Lo más duro en política Buenas tardes a esa audiencia de Yo Opino País Buenas tardes, compañeros Hoy tenemos muchos temas calientes Que en verdad, vamos a entrar con todo el pie Nuestras autoridades Nuestras autoridades tienen datos De quienes venden droga De dónde están los puntos Pero investigando e investigando nos damos cuenta Que todavía no saben Y muchas de esas autoridades de los barrios Tienen negociaciones con esos puntos de droga Buscan su peaje Es doloroso Es doloroso Uno ver esta clase de situación Sin miedo Es doloroso Uno se siente mal Uno se siente impotente Uno no sabe cómo reaccionar Delante de estas informaciones Estas noticias lamentables Hablando de un ser inocente Totalmente Que no sabemos obviamente Ni por qué Estaba en esta área En esta zona Pero Muchos jóvenes crecen En lugares Muy Es que usted sabe Que los puntos Económicamente Muy pobres Exacto O justamente Donde existe La delincuencia Que están ahí A flor de piel Y los puntos de droga ¿Dónde que los ubican? Los lugares más pobres Yo tuve en una En una conferencia Que impartió El magistrado De aquí de la provincia Si me pueden ayudar Con el nombre Que ahora mismo No lo Son varios El que está en el ministerio O sea El quien dirige ahora El ministerio público El amigo Nuestro Creo que es Mil C.A.B. Es el mismo Mil C.A.B. Entonces nosotros Tuvimos en una En una conferencia Con él Donde él decía Y muchas Y muchas personas Lo sabían ¿Me entiendes? Que un personaje Instala un Un punto de De droga En un sector Y ese personaje Inicia Una ruta De entrega De medicamentos Mil pesos Para que vayas Al médico 500 para el joven Que vaya a la universidad Déjame entregarte Los cuadernos Déjame entregarte Una ración alimenticia Y con eso Van creciendo ¿Me entiendes? La comunidad También ha sido Partícipe De toda esta situación Una gran parte ¿Me entiendes? Han apoyado A que estos individuos Sigan creciendo En este negocio Yo diría Que más que La comunidad Apoyan Y participan Hay una frase Muy famosa Que dice Si tú no puedes Al enemigo Únete 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 a él Porque ¿Qué pasa? Ahí Como hablábamos ayer De las personas Del orden Ellos saben Dónde están Todos Saben dónde es No es escondido Aquí todo el mundo Sabe dónde están Lo que son los puntos De droga Estoy cansada He crecido Escuchando Que los policías Todos saben Lo que voy a decir Es fuerte ahora Porque voy a utilizar Un término Que no debería utilizar Y es el término Foco Cuidado El término Foco Y no de los que alumbran Si no me refiero Cuando hay foco De contaminación Ok Perfecto Bien La policía sabe Dónde están Todos esos puntos De droga Y saben también Dónde Están También El grupo de haitianos Que están ilegales Que están haciendo Su regreso de diablura Y excusenme el término Que tengo que hablarlo así Aquí en este programa Para ver si por lo menos Nos ponen atención Y le ponen atención A esta situación Saben dónde están Todos esos haitianos ilegales Que no están registrados En ningún lado Y son muchas veces Los que están haciendo Por ahí fechoría Personas sin documento Que tú no sabes Dónde buscarlo Porque tú lo veo En un barrio Y se llaman Juan Y en el otro Se llaman Pedro Y te engañan Porque todos se parecen También Entonces Lo que son los puntos De droga Que ellos saben Dónde están Y también esos focos De haitianos ilegales Que también están Delinquientos En nuestro país También lo saben Y eso es preocupante Lo que le decíamos Justamente ayer Licenciada Aquí no hay una información Que le va a gustar Al politólogo Cuando eran A tres años de prisión Al síndico De Jaquimeye Barahona Carlos Batista Carlos Ahí tienen la información Ustedes Para que Para que Para que Él lo vaya a pensar De qué organización No Yo lo sé Yo lo sé Profesor Y ese gancho Mira ¿Cuál es la organización Política que tiene Todos los casos Ahora mismo? El PRM Ah bueno El PRM Entonces Ah ok Aquí no se puede hablar Mucho No pero No Recuérdate algo De todo lo que someten Ellos siempre dicen Yo no sé por qué Pero siempre Como que leo en los textos Someten a fulano de tal Viene del partido Viene de tal partido Sí Para dejarle su Siempre O sea A todo lo que han sometido Últimamente Ellos dicen que De otro partido No Si que Llegó A un acuerdo En la fase ya Del triunfo De Del presidente actual Pero dicen Claramente Así mismo Eso es como Una parte común En todos los casos Ese venía Del partido tal Ese de donde Pero fue rápido Lo de él Porque entonces De qué partido De qué partido Por favor A un año A un año De gestión Por corrupción Fue que Administrativa Que Se lo Condenaron A traer Él ya tiene Carlito Ah yo pensé Que era Carlito Come pollo Carlito pollo Él tiene Varios periodos Me imagino En el cargo Profesor No yo creo Que es su primer Su primer periodo Ok No pero Está seguro Es real La información Porque si Tiene un año De gestión Me le diría a un alto Dirigente de allá Sí Excelente No voy a decir el nombre Porque No 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 Ni tampoco Vamos a poner en duda La fuente Pero Me resulta Muy Muy Rápida La noticia Allá Porque si Él tenía Un año De gestión ¿Cómo es que Ya está condenado A tres años? O sea Me llama mucho La atención Por un tema De Tiempo Procesal No porque Aquí Aquí Me quiere agarrar Agarra Sí Claro Aquí me quiere agarrar Agarra Y ustedes saben Cómo funciona Pero lo único Que quería saber Así dice La procedencia Del partido Lo que pasa Es que también Hay muchos funcionarios Que tienen que Estar en cuenta En el PRF Que por decir Justicia Independiente ¿Verdad? Va a amarrar A mucha gente Claro Como es el caso Del amigo Maldonado Estaba director Donde comunidad Diga Y Andelta Ahora mismo O sea Ellos saben Lo que está pasando Está en una comunidad Aislada No profesor Yo no sé Ok Mira El tema De los haitianos Que nuestro compañero Miki Hernández Estaba tocando Aquí hay muchos negocios Todas las instituciones Que tengan que ver Policía Nacional Todos esos militares Que están en las fronteras A lo que yo no pueda Sacar dos pesos Por decir así Ellos hacen sus negociaciones ¿Me entiendes? Da pena y vergüenza Que tú te vayas A Malpaso La frontera Que está en Jimena Ahí hay miles De negociaciones Para pasar indocumentados ¿Me entiendes? Y dicen Vamos a invertir Diez pesos En la frontera Eso no se va a acabar Nunca ¿Me entiendes? Eso no se va a acabar nunca Ahí hay Muchísimas negociaciones Y no tanto Para pasar indocumentados Para pasar armas Mis saldos Los saldos Claro Eso está En los ojos del mundo Licenciado En los ojos del mundo Mira Hace unos días Yo estaba con unos frases Escúchame que te interrumpa Y es para defender Más o menos Un poco de tu opinión De algo yo estoy segura Y es que Él no amaneció dibujando Ni inventando Ni soñando con nadie Eso que le está diciendo Es lo que todo el mundo En nuestro país Escucha a voz Popol Que lamentablemente Que lamentablemente Las instituciones Llamadas a regular Esa situación Quizás nos han dado Con Como dicen El pie con la bola ¿No? O sea Para encontrarle la solución Es otra cosa Pero eso no Es sencillamente ¿Y usted cree que ellos están buscando solución? Bueno Yo no puedo condenar Yo no puedo juzgar Lo que realmente no conozco Y yo entiendo Que si su función es regular Entiendo que deben estar buscando regular Yo creo que sí De qué manera No lo sé Pero entiendo que tienen que estar trabajando Sí Yo creo que ellos están trabajando Obviamente uno opina Lo que sucede en nuestro país Pero no podemos condenar No podemos juzgar No No estoy para juzgar a nadie Por si está haciendo Ni para salvarlo tampoco Yo me enteré No Porque si yo me enteré Yo lo tengo que decir Lo tengo que expresar Eso que tú dices Para nadie es un secreto Que haitianos Vienen aquí Como que somos precisamente La sala de su casa O el pasillo O el baño Si ellos pasan sin problema ¿Qué costo tendrá eso? Bueno Yo realmente no lo sé Yo no lo conozco Pero lo sé Porque por mi casa Hay muchos indocumentados Sí Tal vez Al salón donde yo voy Yo me puedo encontrar Con varias indocumentadas Exacto En las mismas tiendas Por si acaso Ustedes conocen acá Un centro comercial Muy famoso Históricamente ¿No? El de la Duarte ¿Ustedes lo conocen? Claro Ustedes conocen El centro comercial de la Duarte Duarte con París Claro Y la mayoría de los vendedores Son dominicanos Estranjeros ¿De dónde son? Hay miles de extranjeros Es una realidad Y tiene su cédula Pasaporte Todo O sea Su permiso Su visa Eso no es un secreto Mi querido Entonces Él no se lo está inventando Él sencillamente Está expresando Lo que es Podemos condenar Sabemos que sí Que hay en la institución Por ejemplo En migración Hay quienes Quieren hacer un buen trabajo Y quizás sí quieren hacerlo Pero hay otros Que le están metiendo el pie Y eso para nadie es un secreto Y quienes le meten el pie Los que se benefician De esta situación ¿Quiénes son? Nosotros no sabemos Pero sí sabemos Que hay un vicio ahí Y ese vicio está ahí Es porque hay algún beneficio ¿Ustedes me entienden? Entonces Yo lo que creo es que A migración Hay que hacer un estudio A la institución Como institución A ver qué es lo que está pasando Y adentro ¿Entiendes? A ver qué es lo que pasa ahí Enrique dijo que nosotros ¿Cuál fue la información Del director de migración? No, él dijo que si seguimos Así como vamos Vamos a perder el país Sin tirar un tiro Eso lo dijo el director De migración Ayer Esas son informaciones En el distinto diario ¿Qué dijo? No dijo nada hoy No, la presa no fue La presa no fue hoy No, yo ni siquiera busqué Información La presa no fue Debió retractarse Porque uno tiene derecho A decir algo Correcto Y a corregir Entonces lo que yo entiendo Es Referente a ese tema Es Que como siempre he dicho A todas las instituciones Del Estado Hay que hacerle Un estudio profundo Para ver Cuál es la situación Qué es lo que se está moviendo ahí Y buscar solución Porque las instituciones Del Estado No son un mercado Para beneficiar a uno O beneficiar a dos Las instituciones Del Estado Están para servir La ciudadanía Y es lo que menos Están haciendo En estos momentos La mayoría de las comunidades Con respecto al tema haitiano ¿Quién quiere? ¿Quién? Por ejemplo Porque también otra cosa es Que hay que tenerla clara Que en las comunidades Tampoco ponemos nuestra parte Y esto es un tema de todos Pero si nosotros vamos Y dónde vamos a ir nosotros Siempre lo he dicho Dónde nosotros vamos a denunciar Allí hay un foco de haitianos Viven mil haitianos En una casita Porque se mudan Veinte En un cuartico Donde cago un solo Entonces tú dices ¿A dónde voy? Porque tampoco nos enseñan Nosotros No se le enseña el ciudadano Dónde tiene que ir Para poner una denuncia Como esta Y fácilmente cuando van Y denuncian Le dicen a los haitianos Fue fulano Que vino y te denunció O una persona Que tenga una casa Abandarada Exacto Y se la presta A unos inmigrantes haitianos Puedense ahí Y llegan dos Y después llegan tres Y después llegan cuatro Y ahí se van acumulando ¿Me entiendes? Pero no únicamente Que se la prestan Los contratan Cuidamela Y trabajan Y le pagan Y le pagan Exactamente Entonces Obviamente ustedes saben Lo que es la mano barata Y es precisamente Por eso Que se da Ese tipo de cosas Claro que sí Al final de cuentas Como que todo el mundo Se beneficia Porque en vez de pagar Un poquito más Pues a un haitiano Que no he comentado Pues a veces A tal con la comida Que se hace Yo creo que fue Antes de ayer No recuerdo bien El número Me parece que fue En el canal 13 Me parece que fue A un hospital público Me recuerdo ahora El nombre del hospital Y hizo un estudio Ahí rápido A ver de cuántas Parturientas Que había en ese día Cuántas eran haitianas Y cuántas eran dominicanas Y de 28 Parturientas Creo que fue Que dio el dato Esta mañana Habían de 28 Solamente habían dominicanas Que lo que eran Como cubatas O sea Eso es Señores Eso es lamentable Eso es lamentable Y según lo que decía ayer Que si nosotros Podemos analizar Esta situación Lo que decía El director de inmigración Ayer Que según Cómo vamos Vamos a perder el país De aquí a 10 años Y se siguen las cosas Y es una realidad Si no hacemos algo Ahora que viniera De la boca de él Es algo que Hay que cuestionar Pero es una realidad Porque los dominicanos Nomás quieren tener Dos niños Dos hijos Un hijo Y ellos están teniendo Diez muchachos Uno tras de otro Nos están llenando el país Nos están invadiendo Y no nos estamos dando cuenta Es una invasión pacífica Que nos están haciendo Entonces Debemos abrir el rojo Debemos Ojalá Que La división de inmigración Que sé que el gobierno Sobre todo Atención Luisa Binader Puedan hacer un estudio Profundo A esta institución Para ver Cuál es la situación Que hay ahí dentro Que impide Que se haga el trabajo Como tiene que hacerse Mira tú sabes Que hablando De ese tema De los haitianos Yo leí Que Una carta Que habían enviado Aquí no No llegó Una carta Sí La carta Precisamente Donde estaban dando Las disculpas Déjame Precisamente Había una Había una carta Sí Donde Se excusaban Precisamente Por el hecho Del vandalismo En la frontera Pero La respuesta Que se dio Es que esa carta Donde ellos Estaban dándole a disculpas La República Dominicana No llegó Porque nosotros Vamos a decir que A resolver los problemas Y los temas Con cartas Con cartas O dándonos problemas Y al final de cuentas La realidad La tenemos Es de vecinos Porque no es Que no lo tenemos En la casa Pero son vecinos De todos nosotros No, no, claro Mira Muchos haitianos Nuestro compañero Miki Tocó un tema Que en verdad Hay que dejar mucho ¿Me entiendes? Nos oprime mucho Lo que son los hospitales Y mira La maternidad Por ejemplo La maternidad de los minas Que es donde más Paturientas De nacionalidad haitiana Asisten A dar a luz Es elevada ¿Me entiendes? Y tiene Es un costo Totalmente gratis Pero El estado dominicano Tiene que cargar Nosotros O sea Nosotros Tenemos que cargar Con todo eso ¿Me entiendes? Ese es el tema Lo que es la parte De seguridad Porque los Los inmigrantes Haitianos Están Haciendo Muchísimas fechorías Y eso Para nadie Es un secreto Haciendo Muchísimas fechorías Pero también La parte De las paturientas También es algo costoso Para todos nosotros ¿Me entiendes? Fue lo que dijo Mickey Llegan dos dominicanas Pero llegan diez Haitianas A parir Pero tampoco Se le está impidiendo Que den a luz En nuestro país ¿Me entiendes? Porque también Uno tiene que tener Ese respeto ¿Me entiendes? Mira con el tema De la migración Lo que pasa es Que todo lo que se hace Sin ser regulado No es positivo Para nadie Exactamente Nosotros no nos oponemos Porque nosotros Inclusive no somos No tenemos La homo Es xenofobia Entonces nosotros No tenemos Problemas Que aquí vengan Venezolanos Italianos Americanos O sea Norteamericanos Canadiense Italianos Haitianos Nosotros no nos oponemos A eso Para nada Al contrario Déjenme decirle Que Que vengan Turistas O personas De diferentes naciones Eso nos Enriquece Porque se supone Que van a traer Dinero Para poder Gastar Aquí en nuestro país La va a dinamizar Pero que resulta Que como En este caso Nosotros No hemos podido Regularizar La migración Haitiana A nuestro país Resultamos Afectados Como igual Lo estamos haciendo Con el tema De la migración De los venezolanos O sea Al no Estar Regularizada Siempre Va a venir En detrimento Económico De los nacionales No únicamente República Dominicana Llámese Cualquier País ¿Por qué? Porque La migración Tiene Un tema Y es Precisamente Que los trabajos Que los nacionales Hacen A un costo Tal Ellos Por ser Indocumentados Precisamente Lo hacen Si era 50 pesos Ellos Te lo hacen En 5 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.